¡Espera! ¿Tienes un canal de YouTube, un blog y quieres conseguir más visitas y seguidores? Entonces mira este corto video, porque voy a revelarte un error que puede estarte costando millones de visitas adicionales y unos cuantos miles de dólares. Además aprenderás un simple truco para incrementar tus visitas y seguidores rápidamente. No te preocupes, no es nada ilegal o black hat. De hecho, es lo que Google y YouTube esperan que hagas para posicionar mejor tus videos y enviarte un montón de tráfico. Mira, no es secreto que hoy en día existen miles de canales en YouTube. Según 3playmedia.com, cada minuto se suben más de 500 horas de video en YouTube. Muchos abordan los mismos temas que tú. La competencia es brutal. Resaltar y hacer que las personas vean tus videos entre todo el océano de videos que existen puede ser difícil si no sabes cómo, pero la mayoría no conoce el truco que voy a revelarte. La mayoría pasa horas creando, grabando y editando sus videos, pero se preocupan muy poco por lo más importante. La razón por la que muchos tienen dificultad para conseguir visitas es que no le dan suficiente información acerca de sus videos a YouTube ni a Google. Información que ya tienen en la palma de sus manos. Información que ya está en cada uno de sus videos, pero no utilizan. Te explico. Todo el contenido del video, lo que dices en él, contiene palabras claves e información valiosa que puedes darle a YouTube y Google para conseguir más visitas. El problema es que ese contenido no puede ser detectado por Google ni YouTube, porque sus motores de búsqueda no detectan las palabras que dices en el video, solo detectan palabras en texto. Es por eso que según Forbes.com, una de las mejores formas para conseguir más visitas es transcribir tus videos. Al convertir tus videos en texto, los motores de búsqueda de Google y YouTube logran conseguir todas esas palabras clave que antes les era imposible detectar. Haciendo que Google sepa exactamente de qué trata tu contenido, lo posicione mejor y los muestre a muchas más personas. Más visitas significa más dinero en tu bolsillo. Según Trueplaymedia.com, está comprobado que transcribir tus videos incrementa considerablemente el SEO de tus videos. Al igual que tus visitas, es muy simple, pero la mayoría no lo hace. Si quieres conseguir más visitas, debes poner a Google de tu lado y darle la información que necesitas sobre tus videos en el lenguaje que sus motores de búsqueda entienden. Texto. ¿Cómo lo haces? Simple. Colocando una buena versión en texto de tu video en la descripción y publicándola como un artículo en tu blog. De esta forma, Google puede detectar cientos de palabras clave y enviarte todo ese tráfico que estás dejando perder ahora mismo. Simple, ¿cierto? El problema es que transcribir un video puede ser un trabajo tedioso que consume horas. Tan solo un video de 10 minutos puede tardar hasta una hora en ser transcrito. Hay softwares y páginas web, algunas gratis, que transcriben automáticamente tus videos. Incluso YouTube puede hacerlo. El problema con esto es que transcripciones automáticas dejan un montón de errores ortográficos, gramaticales, palabras sin sentido, muletillas y un formato nada agradable para leer. Transcripciones automáticas te entregan un contenido en texto de mala calidad que espanta a tus visitantes y hace que te condenen por él. Deberás corregirlo, arreglarlo y pulirlo si quieres que quede presentable para tus visitantes. ¿La solución? Transcripciones Pro. Transcribimos manualmente tus videos y los convertimos en artículos de calidad que impactan y atraen más visitas a tu canal y blog. Eliminamos muletillas, limpiamos errores, agregamos subtítulos, acomodamos frases, pulimos y creamos la versión en texto de tu video en formato de fácil lectura para tus visitas. Obtienes un artículo de tu video listo para usar y hacer que los motores de búsqueda consigan las palabras clave de tus videos y te envíen un montón de visitas. Lo único que tienes que hacer es decirnos cuáles videos quieres transcribir y nos pondremos a trabajar. Entregamos en tiempo récord. Nuestros precios van desde 0.4 dólares por minuto. ¡Contáctanos ahora! Además, te ofrecemos nuestra garantía PRO. Si no estás satisfecho con nuestro servicio, te devolvemos tu dinero. No tienes nada que arriesgar. ¡Contáctanos ahora! ¡Contáctanos ahora!